y de los oficiales, suboficiales, y personal civil, y en especial la acción social naval, me permito enviar un saludo a todos los asistentes, propios y turistas, que se reúnen en la plaza de los marinos para la Armada de Colombia, es un honor vincularse a través de las escuelas navales de suboficiales ARC Barranquilla, en los eventos del carnaval, o la maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, que contribuye a la consolidación de la identidad de los barranquilleros y promueve la diversidad cultural en la región. Este año, nuestra Armada de Colombia está de fiesta, porque cumplimos 200 años protegiendo el azul de nuestra bandera, y a los colombianos. Es así, que este próximo 24 de julio, conmemoraremos 200 años de la batalla del lago Maracayo, donde el almirante José Padilla López, máximo héroe naval colombiano, inició la historia en los marinos de Colombia. Hoy estamos reunidos para presenciar una de las tradiciones más importantes en el marco del carnaval de la banquilla, la coronación de la reina Natalia de Castro González, como soberana de los marinos de Colombia, a quien entregaremos la gorra, la raviza, y un cuadro marinero, elementos que representan, identifican, a los marinos y sus tradiciones. esperamos que al ritmo de la música, folclor y tradiciones marineras, se vendríamos este importante reconocimiento que le otorga la Armada de Colombia a la reina naval del carnaval, en el marco de bicicleta naval. 200 años contribuyendo a la seguridad, defensa, y desarrollo de los mares y ríos del país. Muchas gracias. 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 Gracias.